Como comienza, Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, hermosa mañana en Buenos Aires, el sol a pleno, fría, pero no tanto, 10 grados 4 en este momento y en un ratito vamos a repasar todos los datos del tiempo que estarán extendidos para el fin de semana, por supuesto, donde hasta ayer el Servicio Meteorológico Nacional estaba pronosticando lluvias. Pero como anoche hubo un chaparrón, por lo menos por mi barrio, media hora, muy pero muy fuerte, por ahí la cosa se trastornó un poquito. Así que le vamos a preguntar a Marcela Barbero en un rato cómo viene el fin de semana. Fin de semana que va a tener, como recién comentábamos, el partido de rugby, nada menos que entre Argentina y Nueva Zelanda. Será en la cancha de Vélez, bueno, a los rugbyers les gusta por ahí en la cancha mojada, probablemente la tengan. Bueno, desde lo político y lo económico tenemos novedades que van desde todas las repercusiones de lo que sucedió ayer en el acto de la AMIA, que tuvimos aquí en directo prácticamente online con los discursos, etcétera, y después por la tarde, a las 6 de la tarde, cuando el presidente Macri se encontró en la Casa Rosada con el Congreso Judío Latinoamericano y presentaron un libro con muchas firmas incluidas, la del propio Macri y la de Donald Trump, por ejemplo, y un discurso que hizo el presidente sobre la responsabilidad de Irán y el hecho de la posibilidad de juzgar aquí a quienes están sindicados como culpables del atentado. Bueno, le pidió colaboración al gobierno iraní, esto es algo que los gobiernos argentinos piden recurrentemente, sobre todo en Naciones Unidas. Después tenemos toda la información de la Comisión Bicameral por el hundimiento del ARA San Juan, un informe muy duro, un informe político muy duro, que tiene que ver primero con la investigación técnica sobre por qué se hundió el submarino y después con toda la responsabilidad que está por detrás. responsabilidad que alcanza al presidente, por supuesto, al jefe de la Armada y al ministro de Defensa. El informe, sobre todo, no ahorra calificativos sobre la actuación de Oscar Ahuaga. Desde ya, cuando uno mira cómo está compuesta la Comisión, ve que hay 8 opositores, 4 oficialistas, oficialistas, que todos firman la parte técnica y los oficialistas no lo hacen sobre la cuestión política. Y a uno siempre, digo, esto es una investigación que le cabe al país antes que a los partidos o a los gobernantes, además se lo merecen los familiares puntualmente, de hacer algo serio, pero uno no puede dejar nunca, faltando tan poco para el periodo electoral, de pensar en que hay algún otro tipo de motivación. Más allá de eso, es lapidario el informe. Honestamente, hay cosas que son verdaderamente difíciles de digerir, sobre todo para la necesidad que tiene un país de movilizar sus fuerzas armadas con un mínimo de seguridad. Bueno, ahí hay un costado judicial, que después se lo voy a preguntar a Rafael Saralegui, porque es la otra investigación que va por otro lado, la de verdad, que en este momento me da la impresión a mí como que viene muy atrás de lo que han hecho los diputados y senadores. Hoy va a llegar Mike Pompeo, que es el hombre de relaciones exteriores del presidente Trump. Me quedé pensando en el cargo formal, porque el canciller en Estados Unidos es el secretario de Estado, es el jefe del Departamento de Estado. Mike Pompeo, viene hoy a la Argentina, va a visitar la AMIA. Yo supuse que iba a estar anoche en la reunión, no sé por qué, no se conjugó todo, pero la idea era esa. Después desde la política está, como decíamos antes también con Jorge, la adscripción, por no llamar alianza, porque no lo es, de Adolfo Rodríguez a Juntos por el Cambio. Ayer estuvo con el presidente, estaba Miguel Pichetto, que también acercó al movimiento popular rionegrino. El gobernador Benetilnek, bueno, dice que él va a ser presidente, pero que entiende que los votantes en Río Negro deberían apoyar la reelección del presidente. Así que desde ese punto de vista, la política va por ese lado. Después, bueno, otros temas políticos que siguen las campañas, etcétera, etcétera, y que este fin de semana va a ser muy, pero muy activo al respecto. Aquí en el interior, oficialismo y opositores. Ayer, en materia financiera, el día no fue muy activo. Hubo, les diría yo, precios bastante parecidos a los del día anterior. Pero lo saliente es otra cuestión política, y obviamente pasa todos los años, pero en esta oportunidad con connotación electoral también, el presidente Mauricio Macri estuvo en el acto de la Bolsa. Y allí recibió algunos cuestionamientos. Y se refiere el ambiente bancario y bursátil y financiero puntualmente al impuesto a la renta financiera. Es sintomático, pero después que ese impuesto se puso, que entre paréntesis se ha recaudado nada, monedas, pero fue muy distorsivo desde el punto de vista de la necesidad que tenía el gobierno de no complicar el frente financiero y cambiario. Y a partir de ese momento, que se sancionó esa ley, que presentó Sergio Massa, que empujaron otros, y que además prestó conformidad el kirchnerismo, pero finalmente terminó siendo votada también por el oficialismo, bueno, a partir de esa ley tuvimos dificultades. Y esta factura se la pasaron ayer a Macri en la Bolsa. Este es el título principal del diario Ámbito Financiero. Recibió en la Bolsa una crítica dura y concreta. Los presentes le recordaron que bajo su gobierno se aplicó el tributo a la renta financiera, un impuesto que para el mercado de capitales es inútil, no recauda, y verdaderamente no recauda. Creo yo, miren, la verdad que hago memoria, y por ahí me equivoco, pero 125 millones de pesos, una cosa verdaderamente insólita. El ruido que trajo esto, y la verdad que no sirve absolutamente para nada. Según el mercado de capitales, dice Ámbito, el impuesto es inútil, no recauda y espanta inversiones. Mercados siguen en modo prudente. Esa es la palabra que yo estaba buscando recién para decirles que ayer casi no cambió nada. Con nueva intervención a futuro del Banco Central, el dólar quedó en 43,61. Un caso policial, pero no local, es algo que sucedió en la isla de San Andrés, en Colombia. Allí un motochorro, le quiso robar la cartera a una señora argentina, cordobesa, titiritera, estaba allí de vacaciones, por supuesto, la tironeó, la mujer cayó al suelo, se golpeó la cabeza contra el pavimento, y por supuesto, está en este momento internada con riesgo de vida. Esto está en la tapa del diario Clarín. Y no mucho más. Yo les diría que estos son los temas principales. Bueno, les dije que el tema de Ara San Juan tenía un costado judicial y le digo ya hola y buen día a Rafael Saralegui. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, la causa está en Caleta Olivia, si no me equivoco, ¿puede ser? ¿No tiene una jueza? Una jueza que se llama Marta Yañez. Ahí está. Y eso está en este momento, digamos, una investigación, no sé si parada, pero muy lenta. Claro, esa es la crítica de los familiares, sobre todo. Que la causa no avanza a un ritmo como que ellos quisieran, que no hay eso todavía. Pedidos de indagatorias, hay trámites, supuestamente, pero creo que se le acusa a la jueza, sobre todo, de tener una actitud, si querés, como de demasiado prudencia o de respeto de las autoridades de la Armada, de no haber ordenado allanamientos en su momento por su cuenta. Si vos estás investigando a la conducción de la Armada porque creés que puede haber una responsabilidad, me parece que tendrías que haber sido un poco más activa. En tu caso, la jueza fue pidiendo informes, pero no desplegó una actitud o una tarea como más firme y más comprometida, por lo menos eso es lo que sostienen algunos de los familiares. Te pregunto, Rafael, si la jueza puede utilizar este informe de la bicameral del Congreso, no tanto el contenido político, sino el contenido técnico, que además firmaron todos y que aparentemente es muy bueno. Sí, igual ayer uno hizo declaraciones, dijo que no tuvo acceso todavía a este informe, que lo va a ver en los próximos días, digamos, lo puede usar como un elemento más que se incorpora a la causa, pero ella tiene ordenadas o una pericia, una pericia oficial, digamos, dentro del expediente. Lo que pasa es que también la argumentación en su momento de la jueza era que iba a ser muy difícil establecer las causas, digamos, del naufragio, justamente porque no se puede acceder al lugar. Entonces que solo se va a basar en lo que le aporten las imágenes, las fotografías, los videos, pero claramente es difícil de peritar un objeto, un vehículo, cualquier elemento que participa de un caso como este, un naufragio, un accidente de tránsito o una explosión, lo que fuera, si vos no podés acceder a tener el objeto material. Por eso hay muchas dudas sobre esto. Este informe obviamente tiene un rigor técnico, pero es una hipótesis, porque como no se puede acceder al lugar, y, bueno, obviamente la profundidad que está, el tiempo que transcurrió, los elementos van cambiando durante un año que estaban en el agua, ¿no? Es muy complicado, pero, bueno, es una forma de dar una explicación de qué fue lo que pasó. Está bien, pero vos coincidís entonces que la cosa viene como parada, ¿no? Sí, 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 la causa no está, no tiene ningún ritmo prácticamente, fíjate que pasó un año y nunca llamaron a nadie indagatoria, así que entonces también te da la pauta de que identificar a los responsables todavía está en camino eso. Voy a ponerme en contacto con Gerardo Puig, mientras tanto preparame un punteíto de los tres o cuatro temas locales que después vamos a desarrollar. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día para todos. Bueno, estábamos anotando temas, etcétera, me parece que lo del rugby de mañana parece interesante, ¿no? Como gran actividad deportiva al fin de semana. Sin duda, sin duda, el partido que van a disputar mañana a partir de las 15.05 en el estadio de Vélez, los Pumas y los All Blacks, es el gran evento deportivo del fin de semana en la Argentina con muchísimas expectativas porque, claro, los jaguares dejaron la bala muy alta y si bien los que juegan mañana son los Pumas, el equipo que saldrá a la cancha vestido por Mario Ledesma es la base de jaguares que ha jugado en un grandísimo nivel a lo largo del Super Rugby. Así que ha reforzado con, por ejemplo, Nicolás Sánchez, que es el rugby argentino que en más puntos le ha anotado a lo largo de la historia a los All Blacks, bueno, obviamente que también ilusiona. Digamos, da la sensación, lo podrá decir Rafa, que en el ambiente del rugby argentino sobrevuela esa idea de que si hay un momento como para robarle algo a los All Blacks, es ahora. Pero bueno, habrá que ver si alcanza. Robarle significa ganarle por primera vez en la historia. Rafael, vos que seguís el rugby, ¿es factible eso? Más allá de la paternidad, digo. Claro, tantas veces se dijo, esta vez sí, ¿no? Coincido con Gerardo que llegás con un equipo muy afianzado, básicamente el mismo que terminó de jugar la final del Super Rugby, va a haber dos modificaciones, aparte de Nicolás Sánchez, entra un Pilar, Juan Figalo, que es un dato importante porque es para reforzar el Scrum, que es una de las formaciones donde los Pumas y los Jaguars tuvieron algún problema. Puede ser que sea esta la oportunidad, pero bueno, siempre son los All Blacks. Bueno, pero nunca hay que dejar de pasar el tema Esperanza en el deporte. No, no, mirá, yo te digo, yo estuve en el partido que los Pumas empataron en la cancha de River, ¿te acordás? El único empate. El único empate de la historia, la cancha repleta en ese momento, parecía que ese iba a ser el día y finalmente los All Blacks se empataron en la última jugada. Así que es un equipo históricamente muy bravo, no te podés desconcentrar nunca y si esta fuera la fecha, digamos, o el día, bueno, habrá que cruzar los dedos, hacer mucha fuerza porque siempre son los All Blacks. Claro. Bueno, es verdad que es lo más interesante y como será durante el fin de semana, más tarde vamos a volver a charlar al respecto. Y te pregunto por algo que vi en algún portal, no sé si está en los diarios de papel, que el culebrón de la Superliga parece que se encausa, pero no va a haber todavía consenso, sino que vamos a arrancar, sí o sí de esta manera, como queremos nosotros, los equipos grandes, con cuatro descensos por promedio, pero tomando ahora, para la próxima temporada, no solo los puntos que se sacan en el campeonato, sino también en la Copa de la Superliga y cambiándole el esquema a la Copa de la Superliga para que sea toda por puntos. Digo, me parece que nuevamente los más grandes han tomado ahí distancia de los otros y que hay una división importante, ¿no? Sí, la certeza es que la Superliga empieza el viernes 26. De eso no hay duda, pese a que hay 11 clubes que, bueno, no dieron quórum, rompieron con esta tranquilidad que parecía reinar en torno a la Superliga. Fueron Newell, Rosario Central, Estudiantes, Gimnasia, Argentinos, Van, Finlandus, Colón, Patronato y los Ascendidos, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba de Santiago del Estero. Después vamos a ampliar, pero resumiendo, ellos no querían que los descensos se dieran como hasta ahora y como finalmente se van a realizar. Son cuatro descensos por promedio los que se harán a partir de la próxima temporada, igual que como estaba hasta el momento. Bueno, el resto de los detalles de la próxima Superliga me los vas a dar más tarde y lo último, lo último por decir es que ayer por Copa Sudamericana finalmente pasó Colón. Exactamente, un gran triunfo del equipo Zavalero que había perdido 1 a 0 en Santa Fe que se impuso ajustadamente también 1 a 0 en la Paternal y terminó festejando en los penales con Bullián, su arquero, como gran figura, una tanda de penales largas en la que fallaron bastante pero que finalmente tuvo al equipo de Pablo Lavallón festejando. Daba la sensación que todo estaba para Argentina. Bueno, finalmente el Zavalero se recuperó como visitante y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muy bien, en un ratito vamos a pasar en limpio todo esto. Como primera intervención por ahora está fenómeno porque hemos hecho un rápido resumen de algunos de los temas más importantes del deporte. Está llegando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a la AMIA. Allí va a firmar una declaración con el canciller argentino sobre el tema terrorismo. Marcela Barbero, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Hugo? Buen día. Bueno, en tu nombre yo me animé a prometer que nos vas a dar el verdadero, el certero pronóstico para el fin de semana porque ayer, por lo menos por mi casa, tuvimos un chaparrón de media hora que no estaba previsto. Sí, estaba previsto. Los que chequean diariamente, los que chequean diariamente, vos consultaste el servicio... Llevé para agua y dije... Vos lo consultaste... Me hace sentir mal, Marcela, porque... Vos lo consultaste el servicio meteorológico después de las 17 horas... No me estás contestando a la pregunta. ¿Te fijaste los datos del servicio meteorológico? Después... Eh... Eh... Y bueno, hay que fijarse. Ves un papeto hasta los tobillos. Estaba previsto, sí. El pronóstico cambió después de las 4 y media de la tarde donde se anunciaba ese chaparrón y bueno, a mí, por ejemplo, me agarró desprevenida porque hacía dos horas que había terminado de colgar un montón de ropa. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, y para el fin de semana ¿qué hacemos? Y para el fin de semana sí hay pronóstico de lluvia. Ya vamos a tener un fin de semana bastante caluroso, eh, teniendo en cuenta que la máxima de hoy es de 19, la del sábado de 18 y el domingo de 20 grados, pero con alto porcentaje de humedad y con lluvia durante... No todo el fin de semana porque aquí en la ciudad de Buenos Aires recién vamos a tener a partir de las dos de la tarde más o menos, después del mediodía ya tendremos las primeras precipitaciones y ya sigue el domingo todo el día y a partir de la noche del domingo habrá un marcado descenso de temperatura teniendo en cuenta que el domingo tendremos un 20 grados de máxima y va a bajar a 8 así que los que salen el fin de semana tengan en cuenta eh... ¿Y lluvias también? Sí, 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 sí todo el sábado y el... y todo el domingo el sábado a partir del mediodía y el domingo sí habrá alguna tormenta eléctrica el domingo que se pueda registrar por la tarde y el sábado a la noche a lo mejor un poquitito mejor en las condiciones pero... eh... va a estar inestable ambos días hoy tenemos una máxima de 19 ahora la temperatura es de 11 grados una décima 93 el porcentaje de la humedad todavía la visibilidad está reducida había bastante niebla esta mañana ahora el cielo está ligeramente nublado con alguna neblina y no hay viento en superficie así que está bastante pesadita la mañana del viernes Bueno Marcela ahora acabo de tomar nota de todo así que procuraré salir prevenido sábado y domingo Sí, sábado y domingo sí Igual revisalo Igual hay que chequear constantemente porque esto va mutando a cada rato Bueno, hablando de la lluvia de mañana Rafa y aprovecho tu versación en rugby ¿Por qué les gusta jugar con agua o con barro? Mira, cuando... La pelota, perdóname la pelota mojada ¿iguala? No, yo creo que tiene que ver los partidos de rugby no se suspenden por mal tiempo digamos en el fútbol sí, se puede suspender si la cancha está muy mojada si hay mucha agua si la pelota no pica eso no ocurre en el rugby y se juega salvo que sea tiene que ser muy extrema las condiciones para que se suspenda un partido o sea no es que nos gusta o les gusta más a los jugadores de jugar con barro sino que estás en un lugar como acá como Argentina donde el invierno es muy lluvioso justamente donde todas las canchas están embarradas los fines de semana y bueno te acostumbras a jugar embarrado y cuando sos chiquito al contrario te divierte más embarrarte es como que te dan permiso para salir todo chastrado de la cancha porque se juega así digamos creo que una cuestión sí la pelota va más por aire que en el fútbol claro exactamente igual es complicado porque se patina es más resbalosa pero creo que tiene que ver algo que ver con el con el juego cuando sos chiquito que te podés embarrar y nadie te reta digamos bueno hagamos un punteo de los temas judiciales y o policiales comenzando por el caso del automovilista este que en la avenida Beiro primero atropelló un ciclista y después se estampó contra otro auto sí ayer hubo una la fiscalía pidió la pena máxima para este caso podría ser lesiones lesiones culposas agravadas por que por el estado en que conducía que estaba alcoholizado 2 sobre 0,50 2,14 creo claro era 4 veces más de lo previsto digamos eso tiene hasta una pena de 4 años de de prisión o sea podría ser de cumplimiento efectivo y hay que ver cómo evoluciona la realidad el ciclista que recordemos que está internado con un coma inducido porque tiene lesiones de tipos cerebrales ¿no? ahora si fallece claro ahí se agrava obviamente eso sería homicidio eso ya es homicidio obviamente puede ser lo que yo te decía ya puede ser homicidio doloso culposo o con dolo eventual ¿qué significa esto? que llevas adelante una conducta imprudente al manejar un auto y tenés que figurarte que podés causar ese daño y ahí la cuestión se agrava ¿no? porque se supone que el tipo no sale con un auto matar gente pero cuando sale a esta velocidad y borracho tiene que imaginarse que puede provocar un daño yo digo está bien el código es el código y habrá que cambiarlo en todo caso me sonó 4 años a poco pero está bien es así lo que marca la ley claro exactamente son 4 años de máximo por las lesiones y el agravamiento esto de conducir alcoholizado ¿no? y bueno dame si ahora un par de títulos nada más hubo de nuevo dolores la causa del juez Ramos Padilla la presencia hoy prevista de Estiuso el ex integrante de la SID el ex espía que va como testigo ayer nos fue Stornelli a ver tenemos que hacer como un repaso de lo que pasó en la semana en ese expediente otro caso hay un doble femicidio hubo en la provincia de Entre Ríos la muerte de una mujer y su hija a manos del novio de la chiquita porque era una chica joven de 14 años apenas el hombre quedó detenido el otro caso de la ciclista lo hablamos y hay un caso también que está haciendo mucho ruido unas denuncias de abuso en un jardín de infantes de La Plata contra el encargado de Jardín ayer hubo mucho ruido con eso porque se juntaron fueron pasándose digamos datos los padres de los chicos de Jardín de Infantes se presentaron 28 familias en la causa que se abrió en la Fiscalía de La Plata así que es un caso como para seguirlo también después entonces en un ratito vamos a apuntear todo esto nos vamos a hacer la primera pausa en periodismo a diario con como decimos habitualmente con toda la mesa informativa servida después iremos picando de los platos pero trataremos de como siempre llevar la mejor información ya volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral nuestro lugar es estar juntos es ese abrazo después de tanto abandono y es el que estamos construyendo con esfuerzo para dejar atrás a las mentiras poniendo la verdad por delante para terminar lo que empezamos y para seguir avanzando los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos para que podamos vivir tranquilos en un país cada vez más seguro seguimos enfrentando el narcotráfico y las mafias en solo tres años ya incautamos y quemamos más de 450 toneladas de droga y desarmamos más de 100 bunkers que funcionaban en los barrios de la provincia de Buenos Aires juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral leyes número 20.215 20.571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos Roberto Lavaña precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey precandidato a vicepresidente de la Nación lista 137A consenso federal descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral frente a la justa y la pobreza que impone el FMI la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores las mujeres y la juventud en provincia de Buenos Aires María Fernanda Urcola diputada cuarta sección lista 505 frente de izquierda unidad con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos la vas a hacer Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 periodismo a diario por ecomedios la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos la vas a hacer Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional la que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida la del todo ya dos toques un like y a la izquierda un no te doy la que ahora disfruta de mío el plan de galeno para jóvenes de 18 a 25 años galeno mío SS Salud órgano control 0800-222-Salud web sssalud.gov.ar cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red link en forma simple y segura estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos además incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades disfrutar tanto las plazas y los parques juntos seguimos transformando la ciudad vamos Buenos Aires elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma no sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un parchero la biblioteca en una llave esteca en un adornito esteca y todo lo que anda dando vueltas teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí lástima que no nos dio las dos todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte la app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente 9 de la mañana 53 minutos 11 grados una décima la temperatura 93 el porcentaje de la humedad muy bien vamos a tomar contacto ya mismo con Valeria Carreras que es abogada de la querella principal en la causa del ARA San Juan después de esto que ayer políticamente el congreso expresó a través de la comisión bicameral hoy hablábamos con Rafael Saralegui sobre la lentitud de la causa que está radicada en Caleta Olivia así que bien vale la pena conversar con la doctora Carreras para poner un poco en contexto y sobre todo qué es lo que le ocurre a los familiares de la víctima ante tanta lentitud de la justicia doctora Carreras buen día Hugo Grimaldi y Rafael Saralegui aquí en Ecomedios ¿cómo le va? hola buen día ¿qué tal? ¿cómo les va? escucho hablarles de hablar de la lentitud de la causa y necesito hacer una aclaración a ver por favor sabemos sabemos que la justicia es lenta sí pero es mucho más lenta cuando está tan distante es mucho más lenta cuando se le provee información encriptada en clave es mucho más lenta cuando hay recursos por ejemplo recusación juicio político etcétera interpuesto por distintos distintas partes es muy lenta cuando en realidad hay muchos más imputados responsables que tienen que ser imputados que los que a la ligera la bicameral mencionó porque obviamente la bicameral no es judicial ¿no es cierto? es solamente una comisión con buenas intenciones a priori que quiso encontrar explicaciones para una causa nacional pero también debía determinar responsabilidades políticas y no lo hizo no teníamos expectativas como parte tengo que decir que represento con burlante la doctora Lorena Arias a 31 familias y si ustedes se fijan la concurrencia de familiares se redujo a 6 creo familiares presentes porque no teníamos expectativas fíjense que duró 15 minutos escasísimos ni siquiera el himno ni siquiera un minuto de silencio y volviendo a lo que ustedes decían las conclusiones me detuve a leer las 171 fojas y hay dos capítulos que me llamaron la atención se vuelve se vuelve a repetir aquello que resonó el día de la armada en la boca de aguas el ministro de defensa en cuanto a que debido a la falta de presupuesto no se invertía en el material que hace reparar la flota o lo que fuera equiparla y tampoco en sueldos lo cual aminoró la cantidad de efectivos de la armada lo cual generó que cada uno de sus efectivos tuviera que tener dos trabajos algo que es cierto y lo que generó que tuvieran menos entrenamiento menos horas de navegación un comentario en este contexto y a vida cuenta de reiterar los dichos del ministro Aguas es gratuito es gratuito es inexacto es es cobarde porque otra vez estamos culpando a la tripulación faltaba decir por una tripulación sin sin entrenamiento eso por un lado por el otro me da la sensación que es como que quiere decir bueno por culpa de él y él de la armada Rur Villaní de López Maceo ocurrió lo que ocurrió por culpa de Aguas que fue lento e ineficiente y por culpa del presidente que fue frío y distante con la familia bueno justamente es como que es muy barato es muy barato 44 horas está bien yo entiendo y respeto el análisis que usted hace yo digo en ese aspecto marcan las responsabilidades políticas y la línea baja del presidente al ministro al jefe de la armada y a los oficiales que están a cargo pero si quiere el tema de ayer de la bicameral lo volvemos a tocar en un par de minutos nada más porque quiero volver al principio de su respuesta cuando usted de algún modo sugería que por distancia o por chicanas judiciales la jueza está lenta porque la están condicionando ¿es eso lo que usted quería decir? yo no dije condicionando yo le dije usted sitúese a más de 2.000 kilómetros cuando pide por oficio una información ¿pero entonces usted qué opina que debería venir a Buenos Aires la causa? no opino que no hay que decir que la justicia fue lenta en este caso ¿por qué? porque tenemos por lo menos determinadas más de 14 responsabilidades fíjese esta querella quien le habla pidió que haya la investigación de dos delitos no la averiguación de si hubo ilícito como es la causa yo necesito que se investigue el homicidio agravado por la cantidad de víctimas con dolo eventual y que se investigue por los hechos y omisiones hasta el 15 de noviembre que llevaron al naufragio ¿sí? y que se investigue el abandono de personas por los hechos y omisiones desde el 14 de noviembre a las 23.30 que es cuando la tripulación en la figura del comandante llama desesperadamente a esas horas de una noche a un celular particular de un capitán el capitán Correa halan 12 minutos y no se olvide que en el protocolo de la armada en la corte submarina el uso del celular está restringido a situaciones de emergencia pero no porque lo digo yo porque lo dice su reglamentación ¿por qué no pueden utilizar la vía de la comunicación satelital? porque son fácilmente detectables y porque justamente el submarino está hecho para no ser detectado aún en tiempos de paz y lo tienen restringido quiere decir que si esa noche hicieron ese llamado informaron el principio de incendio controlado en balcón de batería preguntaron dónde estaba ubicada la flota de superficie este es un rato clave preguntaron a esa hora de la noche dónde estaba no era para hacerle luces o saludos de Navidad evidentemente estaban pidiendo algo por qué hubo siete intentos de comunicaciones durante la madrugada desde el submarino y por qué finalmente a las siete y veinte de la mañana del día quince les dieron como orden venirse a Mar del Plata habiendo otros lugares más cercanos para poder ir con una nave averiada ¿no? creo que reaccionó muy tarde la Armada creo que tapó información no lo creo lo dijo el contraalmirante Gabriel González una de las personas que queremos imputar y que era el encargado de la base naval de Mar del Plata dijo que renunció a su cargo porque no podía seguir mintiéndole a la gente a las autoridades de los medios y eso es muy importante ¿no? y a los familiares básicamente es muy importante por eso no se crea que es lenta porque se tiraron a dormir es lenta porque le mandan los mensajes navales encriptados para que una persona común abogada como yo por ejemplo tuvimos que empezar a aprender cómo era el mecanismo y el funcionamiento de un submarino tuvimos que aprender cómo ponen el fechador los mensajes navales en la Armada ¿entiendes? se pone la hora sin ningún tipo de comas puntos nada el año su finalización la identificación del mes y el día entonces uno que viene con un chip mental ¿sí? de cómo se pone la fecha de un escrito tiene que volver a los palotes bueno doctora es parte arranca imagínese el resto ¿no? es parte del mensaje naval encriptado digo es parte de su trabajo eso digo cada caso es diferente pero me lleva tiempo me llevó tiempo entiendo entiendo que la justicia necesita sobre todo la jueza los elementos lo más claro posible para poder avanzar pero bueno la Armada está siendo acusada y obviamente está buscando chicanas defensivas me parece que digo desde afuera uno lo puede comprender aunque obviamente el corazón de cada uno esté por otro lado ¿no? mire le voy a dar la respuesta que le doy a veces a las representadas si nosotros nos hubiéramos conformado en julio del año pasado con el material que teníamos ojo en julio sin haber aparecido el submarino con la información que teníamos podíamos haber determinado la responsabilidad por el estado de material por la falta de reacción y por haber permitido la navegación a Errur Villanilla y López Maceo pero eso era poco era poco porque hay muchos más responsables en esta cadena de complicidad también es responsable quien limitó la profundidad de navegación a 100 metros ¿por qué? porque si yo a usted le digo con este auto no superes los 100 kilómetros por hora le estoy diciendo que a más de 100 kilómetros por hora puede ocurrir algo ¿verdad? bueno en este caso si bajas a más de 100 metros algo puede ocurrir entonces quien firma esto está firmando con conocimiento de un peligro inminente es decir con el doble eventual no me quise conformar con poco y no se olvide de algo en derecho penal si nosotros acusamos sin la cantidad suficiente de pruebas e indicios conducentes a probar la culpabilidad que queremos endelgar queda sobreseída la persona y nunca más la podemos enfeccionar entonces no podríamos darnos ese lujo sobre todo que con este pedido de división que se hizo antes de lo de la bicameral por supuesto pero no no se hace público cada paso de dividir la causa en dos es decir antes del naufragio y después así como también pedimos los cinco peritos para determinar información que surge de las imágenes porque las imágenes ya está se vimos las vimos ahora hay que peritarlas el primer peritaje que pido es un ingeniero en edición de imágenes para determinar si las imágenes son reales crudas o si fueron editadas modificadas lo segundo que se pide innovador es un biólogo marino para que determine si la formación de microorganismos algas etcétera alrededor de lo que fue el casco resistente del submarino es compatible con un año justo de antigüedad de esa profundidad y en esas condiciones de salinidad porque yo tengo que determinar todavía las dudas que hay sobre el día del hallazgo ¿se acuerda? Valeria después del aniversario Valeria una consulta hay muchísimo el trabajo a esta altura ¿qué evaluación hace finalmente entonces de la actuación de la jueza Yanni? ¿están conformes? ¿están de acuerdo con lo que hizo hasta ahora? ¿creen que podría haber actuado de otra manera? ¿qué evaluación llevan? bueno yo le puedo decir lo que hubiera hecho yo no sé hasta ahora estoy conforme por supuesto cuando hemos tenido discusiones he tenido que dar un paso atrás o presentar algún tipo de quejas no todo me ha ido bien no todo lo que presenté tuvo lugar pero si yo hubiera sido la doctora Yanni hubiera pedido por lo menos un equipo de más de 20 personas para que la asistan y hubiera pedido que otra fuerza ajena completamente a la Armada intervenga en todo lo que es mire le voy a dar un ejemplo ser veedor de la búsqueda ¿por qué? porque los veedores de la búsqueda fueron de la Armada y yo no puedo mandar al ratón a buscar el queso en derecho penal nosotros cuando tenemos una fuerza involucrada en un vehículo hablemos rápido de gatillo fácil si tengo a la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que intervenir otra fuerza en las pericias acá no se hizo acá no se hizo acá uno de los veedores el que determinó este es el Ara San Juan eso es el que le estoy diciendo Capitán Alonso que dijo y firmó un año antes no naden a más de 100 metros de profundidad acá hay amplísimas responsabilidades que si hubiera tenido la causa en mis manos hubiera arbitrado y hubiera hecho lo mismo que con Cromañón el costo político obviamente nunca les mentía a las representadas no voy a meter preso a UAD no voy a meter preso a Macri pero en el caso de Cromañón le costó el cargo al intendente a Niro Alibarra ¿le respondí? doctora si si ha quedado clarito lo que pasa que a nosotros el tiempo nos comprime un poco pero igualmente queremos seguir el caso y en cualquier momento la vamos a volver a molestar seguimos en otra oportunidad les agradezco el espacio al contrario muy amable la doctora Valeria Carreras que es abogada a la carrera principal de esta historia bueno de algún modo le echó todo el fardo a la armada a la jueza la preservó bastante la falta de colaboración o esto que dice que le entregan información encriptada bueno claramente que está siendo investigada es la armada ¿no? de todos los niveles quién es el responsable ¿no? entonces evidentemente hay mecanismos de la fuerza que nos ayudan a que esto avance más rápido bueno tomamos contacto con esto porque ayer se conoció el informe de la comisión bicameral de investigación sobre el hundimiento del ARA San Juan esto tuvo lugar en el congreso llamó la atención y mirá me quedó picando ahí como para preguntar también y bueno no dio el tiempo que ella dijera que ayer hubo nada más que seis familias presentes me dio la impresión me dio la impresión que ella lo este lo dijo con un tono crítico como diciendo hay otras que se han abierto del tema claro que prefirieron no acompañar como que no les daban expectativa claro como que claramente lo de ayer fue una como decías si querés un acto político sí fue político claro político porque es algo que ocurrió en el congreso y que judiciable no es porque es un informe de una comisión investigadora tiene un peso político como decís bueno adjudica responsabilidades ya sea a Macri a Guado las autoridades de la armada pero eso no se traslada al ámbito penal claro bueno la trató bien a la jueza por otra parte claro en principio rescata la actuación de la jueza lo que ha sido hasta ahora bastante prudente no como decíamos más temprano si querés no actuó tan rápido tan ejecutivamente pero bueno también está eso en Caleto Olivia la sede de la armada está acá en Buenos Aires el submarino a 500 metros abajo imposible de acceder que es una causa de lo demás complicada nos vamos a una pausa 10 y 10 de la mañana bueno todavía nos queda mucho de acá hasta el final en periodismo a diario en la última edición de esta semana en la previa del día del amigo mañana se cumplen 50 años del primer alunizaje del hombre y también 50 años de la primera transmisión vía satélite hacia la Argentina bueno después retomamos todos estos temas ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Un gobierno está para ocuparse de vos porque te escuchamos queremos lo mismo que vos un futuro para el país un futuro para todos Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 Celeste y Blanca Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya líneas de alta tensión El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo todos minimizan el voto celeste mostremos cuántos somos y marquemos la agenda política en la Argentina hace algo votamos podés vernos en vivo en ecomedios.com contenidos audiovisuales nacionalismo o más de lo mismo Alejandro Biondini presidente de la nación Enrique Venturino vicepresidente vota frente patriota lista 132 a celeste Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 1179-24 Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Este cambio los argentinos lo esperamos muchos años por eso hoy más que nunca hay que defender todo lo que estamos logrando juntos los argentinos juntos somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación juntos por el cambio lista 135A Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar Somos la nueva generación la que cambió el mandato familiar por un hobby profesional la que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida la del todo ya dos toques un like y a la izquierda un no te doy la que ahora disfruta de mío el plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años Galeno Mío cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retasa la tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas conoce más en arba.gov.ar arba agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma no sabemos cómo pasó pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero la biblioteca en una llave esteca en adornitos teca y todo lo que ande dando vuelta teca por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme sí lástima que no nos dio las dos todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles nosotros también te ayudamos a organizarte la app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en BancoGalicia.com cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente en la provincia de Neuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pierdo la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo todo, todo, todo un vendaval y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta a mí cae la lluvia sobre París pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas máximas vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar un tango al mando revoleando la cabeza como un loco de aquí falla de aquí falla Después vieron días de misterio y frío así como todos los demás lo bueno que tenemos 10 de la mañana 17 minutos ahora en Buenos Aires 14 grados 8 décimas la temperatura 81 es el porcentaje de la humedad el cielo está algo nublado todavía hay neblina la visibilidad reducida a 5 kilómetros 1016 decimales 6 hectopascales la presión recordamos para este viernes es una máxima en 19 grados Después repasamos nuevamente Marcela sábado y domingo me voy al encuentro de Tomás Amerio un poquito más tarde de las 10 de la mañana pero estábamos con una nota y él seguía cargando la página web de la radio Tommy ¿cómo te va? Buen día Hugo ¿cómo va? 3 o 4 ítems de esta mañana Bueno empezamos con la parte deportiva Ramón Díaz cerró una grieta ¿en River? Sí él se encargó de cerrar una grieta porque dijo que Gallardo es el mejor técnico de la historia de River Dijo lo ganó todo me gusta como juega satisface el paladar de la gente dijo la verdad que estoy muy contento y demás pero era algo que se hablaba si Gallardo había superado o no a Ramón me parece que igual no había mucho más por decir pero bueno que el propio Ramón Díaz lo diga me parece que que cuenta y que es valorable y además me llamó la atención algo bueno habló del tema del yo no fui te acordás en la cancha de boca dijo que lo volvería a hacer porque River no es de la B sino que se fue a la B un año y que no tiene nada que ver dijo que disfrutó la final en Madrid pero que la realidad es que nos marcó que los hinchas argentinos tenemos que aprender mucho y resaltó su buena relación con Macri dijo que almorzó con él y que lo felicitó por el trabajo que está haciendo dijo que a la Argentina le va a ir muy bien con Mauricio Macri siempre afín el segundo riojano más famoso así lo presentaba en algún momento Macri ofreció ser candidato gobernador y él dijo que no ya lo creo otro tema Esteban Bullrich senador nacional por la capital federal miembro de como decías vos Hugo la comisión bicameral de investigación sobre el hundimiento del ARA San Juan muy bien dijo lo que entiende cambiemos o lo que entiende su bloque que pasó en el ARA San Juan eximió de responsabilidad esa UAD dijo que para él el ministro de defensa no fue culpable de lo que sucedió dijo que para él lo que pasó fue que hubo un incendio ese 14 de noviembre de 2017 que se dijo que estaba controlado por parte de la tripulación que no era así que el submarino al no ir a la superficie y no tener contacto con el aire y acumula hidrógeno eso hizo que explotara que se hundiera y que luego si abajo implotara nuevamente por ende lo que dice Bullrich es que fue responsabilidad 100% de una subestimación por parte de la tripulación Bueno, recordemos lo que antes dije que este es un informe de 12 senadores y diputados de los cuales 8 son opositores votaron todo el informe completo y los 4 del oficialismo dijeron si firmamos todo lo técnico que es esta explicación que dio Bullrich no todo lo político Exactamente como bien sabe Rafa Rafa tenía más precisiones ya está disponible la nueva temporada de la Casa de Papel está en Netflix A ver precisá precisá Rafa vieron que ya está disponible y Rafa de las 4 de la mañana hora de Buenos Aires 9 de la mañana hora española digamos Exactamente fue la última franja horaria que se habilitó creo que a la medianoche ya estaba para Estados Unidos y había diferentes horas según para América Latina La Casa de Papel 3 Exactamente que incluye a Rodrigo de la Serna como actor su papel será el de Palermo el actor argentino obviamente un guiño a uno de los países en los que más éxito tuvo esta serie está claro que le fue muy bien aquí en la Argentina así que ya está disponible está disponible todos los capítulos para descargar también para quien lo vea en el colectivo uno lo descarga cuando tiene internet y después lo ve offline tranquilo en cualquier transporte público y por último tenemos otra tranquila declaración de Lisa Carrió que dijo que tranquila si dijo que a la gente le gustaban los ladrones y que esas personas si llegaran al poder robarían si votás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón subestimo obviamente a mucha gente bueno va a estar en Mar del Plata hoy Lilita y va a estar Cristina en Mar del Plata así que por ahí se arma un ring bien interesante porque las dos son muy filosas con dos olas de diferencia creo que presenta en su libro y dijo que cambiemos o juntos por el cambio en este caso seguro que gana en octubre bueno hubiera sido noticia si hubiese dicho lo contrario pero bueno carrió la inefable carrió será hasta el lunes tomala o déjala claro exacto bueno será hasta el lunes hasta el lunes y te seguimos en la página web de la radio www.comedios.com muy bien bueno Rafael con otro de tus temas puede ser si querés terminamos de actualizar el tema del conductor que atropelló al ciclista Miguel Ivanovich ayer la fiscalía dijo que iba a pedir el máximo previsto hasta ahora como decíamos más temprano de cuatro años de prisión porque considera que son lesiones graves pero agravadas por el hecho de que conducía altísima velocidad y además en estado de ebridad recordemos que el peritaje sobre alcohol en sangre dio que tenía cuatro veces más de lo permitido además la fiscalía evalúa el tema de que se pasó semáforos en rojo que atropelló al ciclista y lo abandonó y que luego siguió a esa velocidad hasta que termina chocando contra un coche que estaba detenido por eso la fiscalía quiere que siga preso y que no se lo escarcele mientras se lleva adelante la investigación porque lo habitual es casos como esto en tal caso por ahí se lo detiene las primeras 24, 48 horas luego se decreta la escarcelación la fiscalía va a pedir entonces o ya lo pidió anoche o ayer que siga detenido esto lo tiene entonces que resolver hoy el juez de garantías que interviene en este caso todavía no se conoce la resolución ayer de pura casualidad circulé dos veces por la avenida Beiro en dos horarios distintos y con mucho tránsito pero que no es lo que se ve en los videos nocturnos del momento del accidente hay entre las vías del ferrocarril San Martín y el lugar donde chocó este hombre contra el auto en Nazca cinco semáforos no sé cómo los pasó bueno la fiscalía dice que se los pasó en rojo justamente obviamente la conducta era imprudente además vi otro video donde se corre de la línea amarilla de la doble línea amarilla hacia la izquierda como marchando de contramano durante un trayecto ese es otro video que se incorporó con lo cual te va demostrando la conducta imprudente que tenía al conducir y que termina con este accidente bueno se sabe algo de la salud del ciclista no sigue internado con un coma inducido en un estado grave hay que ver las próximas horas cómo va evolucionando muy bien Gerardo bueno recién comentábamos con Tomás que hubo declaraciones de Ramón Díaz hablando de Gallardo etcétera etcétera digo son declaraciones de esta mañana este y he visto también en los diarios y en la web también declaraciones de Pablo Díaz con sus ganas de venir a River ¿no? Sí la decisión del futbolista chileno es hacer un poquito de fuerza pero claro los dirigentes del club árabe parece que le importa poco lo que diga Pablo Díaz y si River no se estira esa diferencia económica difícilmente se concrete dan la sensación que podría llegar a buen puerto la negociación porque la diferencia no es mucha porque Gallardo no ha pedido otro jugador a la dirigencia y me da la sensación también que que a Donofrio y compañía no les va a hacer mucha gracia molestar incomodar a Gallardo previo a un semestre a un año te diría importante así que teniendo en cuenta que que no ha no ha sido un mercado de pases que River compró de hecho no ha incorporado todavía me parece que va a llegar a buen puerto esa negociación tendrá algunas horas más para saber si efectivamente el chileno que es un defensor que puede cubrir distintos puestos en la última línea se va a sumar al plantel de Gallardo y también he leído que se confirmó un poquito lo que vos decías ayer con respecto a De Rossi al cupo de extranjeros que tiene Boca y a la posibilidad que Naito Nández el volante uruguayo se vaya finalmente de Boca para liberar ese cupo ¿no? Sí una negociación la de Nández con el Cayler italiano que iba y venía que no tenía una resolución como al menos los dirigentes de Boca esperaban para transferir al uruguayo bueno parece que va a llegar a buen puerto esa negociación que será importante también para que se libere ese cupo necesario para que llegue de Rossi otro dato que tiene que ver con Boca y su economía se espera en las próximas horas la confirmación de una venta que sería no digo histórica porque todavía el número final no está pero seguramente entre las más importantes de la historia de Boca y tiene que ver con la posible transferencia de Almendra el volante que ha jugado poco en la primera división que ha sido importante para el seleccionado sub-20 que es una de las grandes apariciones que ha tenido el semillero Genese en los últimos años que podría ser transferido a un club italiano por una suma superior a los 20 millones de euros pero bueno esto tendrá que confirmarse en las próximas horas y lo que marca también evidentemente una gran habilidad de la dirigencia de Boca para negociar porque un chico que no ha tenido mucho rodaje en la primera división que obviamente cualquiera que ve fútbol se da cuenta que tiene muchas condiciones pero que no las ha demostrado en su momento pasó con Ventancur ¿se acuerdan? el volante uruguayo hoy ya titular en la selección de su país también en la Juventus italiana que Boca lo vendió por una cifra millonaria cuando los hinchas eneises lo cuestionaban domingo a domingo bueno si están dadas las cosas River y Boca evidentemente necesitan vender para poder comprar esto está bien claro ¿no? más River que Boca hoy da la sensación que la economía de Boca puede darse ciertos permitidos como por caso de la llegada de Salvio por una suma cercana a los 8 millones de euros comprando la totalidad del pase si lo vendés a Benedetto con Prato pero bueno hoy es otra la realidad digo si lo vendés a Benedetto hacen la plata para los que ingresan digo está como más repartido en el caso de Boca pero no están ninguno de los dos clubes poniendo plata de su bolsillo digamos ¿no? no, no claro la gran diferencia es que River parece muy firme en esta idea de no negociar a sus futbolistas en el caso de Boca está más dispuesto a que se vaya quien ha sido su goleador Pipa Benedetto o Nández que también ha sido un pilar importante en la mitad de la cancha Gallardo se ha puesto muy firme en que no le desarmen el equipo entonces es más complicado encontrar la posibilidad de vender a un jugador porque en el caso de River solamente se van si es que es una oferta que ni Gallardo ni la dirigencia y obviamente el futbolista pueda pueda rechazar como pasó con el caso Driuzzi o en su momento Pitti Martí claro bueno te dejo por ahora en un ratito hacemos el cierre hablando del rugby probablemente del día de mañana Gerardo Puig lo corremos un segundito porque lo tengo como todos los viernes por otra parte a Enrique Bianco aquí en el estudio ¿cómo te va Enrique? buen día hola Hugo buen día ¿cómo va? bien de algún modo también vamos a hablar de deporte ¿no es cierto? si por supuesto porque vamos a hablar con el mentor de un equipo que también jugó con los Pumas bueno vamos a presentar ya mismo la columna de Enrique Bianco en estos apuntes al pie de página que hacemos todos los viernes al pie de página lo que nos falta en la tapa del diario con Enrique Bianco Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país Enrique ¿por qué yo decía que vamos a volver a hablar de deportes? no porque vamos a estar charlando ahora en un momentito nomás con Daniel Fernández Daniel Fernández fue el creador el mentor del equipo de rugby inclusivo que hoy conocemos como Pumas 15 en realidad esto nació hace 8 años con una iniciativa del propio Daniel en su club de origen que es Banco Hipotecario donde armó una escuelita de rugby inclusivo y esto fue creciendo pero bueno de todo esto queremos charlar con con Daniel ahora en un momentito ¿lo tenemos? sí, sí bueno lo saludamos entonces a Daniel Fernández buen día Daniel muchas gracias por recibirnos ¿qué tal? buenos días no, el gusto es mío muchas gracias por el llamado no, por favor bueno decíamos recién con Hugo de que esto en realidad nace contanos vos como una cuestión que te surge a vos imagino que cuando nació tu hijo creo que Joaquín se llama tenías toda la idea de que jugara al rugby y dijiste acá tiene que nacer una cosa nueva que incluya chicos que tienen discapacidad intelectual pero que puedan jugar al rugby también ¿no es cierto? sí, correctamente es algo así yo tengo tres hijos mi hijo mayor es Joaquín que tiene síndrome de Down y después tuve dos nenas así que bueno yo jugué toda la vida al rugby enseñé el rugby toda mi vida y quería que Joaquín haga la vida de club como habíamos hecho nosotros estaban haciendo sus hermanas así que bueno lo llevé a jugar al rugby vi que estaba un poquito difícil la inclusión de él en un equipo convencional así que creé una escuela de rugby para chicos con síndrome de Down bien lo que es actualmente el club del sub rugby bien y después eso fue creciendo fue creciendo y terminó no sé si es así de manera directa pero evidentemente Pumpas 15 de alguna manera este es fruto de todo eso ¿no es cierto? que es una especie de digamos de seleccionado corregime vos estamos viendo en este momento en la página web de la radio imágenes de de Pumpas entrenando y bueno jugando contanos un poco entonces cómo derivan Pumpas esto bueno el programa este de rugby inclusivo el del sub rugby todavía sigue se replicó en algunos clubes y en el 2015 me llega por email alguien que había visto lo que estamos haciendo en la Argentina la invitación para el primer mundial de Mixability Rugby que se hacía en Inglaterra en el 2015 yo desconocía la verdad lo que era el Mixability Rugby básicamente es un equipo de rugby tradicional donde juegan personas con y sin discapacidad y aquellos que tienen la posibilidad de facilitar a otros dentro y fuera de la cancha lo hacen no es condición sino cuando digamos de que si tengas discapacidad no hay discapacidad porque chicos que tienen discapacidad intelectual pero saben jugar al rugby pueden ayudar a otros así que todos mezclados en el mismo equipo se entrena y se juega obviamente que detrás del resultado deportivo hay un propósito mayor que tiene que ver con la inclusión con que los chicos comiencen a a caminar más avanzadamente el trabajo de la autonomía y caminarse a la independencia de cada uno porque es estar a mayores de 18 años y bueno así fue como fui al primer mundial en el 2015 que se hizo en Inglaterra llevé tres chicos de Argentina y jugamos para Italia y después cuando vine a Argentina bueno llamé a algunas familias de mi club algunas familias del otro que éramos pocos y pasó bueno armé un grupo de 17 18 personas las cuales muchas de sus familias tenían discapacidad intelectual y bueno le pusimos el nombre pumpa y arrancamos a entrenar y a jugar y bueno y así comenzó todo lo que es el mixability hoy ya en Argentina y Sudamérica que ha crecido muchísimo Daniel ¿qué dispersión de edades tenés dentro del plantel? ¿qué dispersión? sí mira tenemos tenemos chicos de 46 años tenemos chicos de 18 19 pero el grueso es los que están en una edad bastante activa y como para ya han terminado los colegios ya han terminado los institutos especiales y que bueno que no tienen actividad porque aquellos que no se pueden insertar laboralmente tenemos un grupo importante y aquellos que están insertados laboralmente que realmente lo hicieron en los últimos años hoy por vez hacen las dos cosas jugar y nada más trabajar claro, claro esto ha crecido de una manera enorme y decíamos recién que ustedes han incluso han jugado con los jaguares con los pumas creo que en algún momento con los solblacks esto es una cosa como que va creciendo mucho, ¿no? Sí, la verdad que todos esos eventos nos han dado mucha visibilidad nosotros todos los febreros jugamos con jaguares hemos jugado con el equipo de Argentina 15 también con el equipo de sede en Olímpico con muchos equipos de primera y también lo que hemos hecho mucho fue viajar por el interior del país hasta el año pasado este año porque ya estamos concentrándonos en contar dinero para viajar el año que viene a Irlanda al próximo mundial en la cual bueno vamos a ir a defender el título claro porque ganaron el mundial siguiente el del 2017 ¿no es cierto? Sí después fuimos a España en 2017 con un equipo A y un equipo B y salimos campeones muy bien te pregunto con respecto a los valores que el rugby le transmite a todos ¿no? a todas las personas que lo juegan ¿cómo colabora? ¿cómo ayuda en la vida de estos chicos justamente esa cuestión solidaria que tiene el rugby? Yo creo que una manera de poder sintetizar tu pregunta es que el rugby es un medio que es una herramienta que nos da la posibilidad de llegar a los chicos con alegría con diversión que nos da la posibilidad de relacionarnos mucho socialmente vincularnos con otras personas y desde ese lugar ir educándonos y aprendiendo todo lo que tiene que ver con el resto de los ámbitos de la vida no solamente con el deportivo creo que desde ese lugar es una herramienta muy potente donde los chicos realmente tienen un gran crecimiento personal a nivel autoestima a nivel confianza a nivel sentirse protagonista de las cosas que hacen y eso le da mucha fuerza como para salir a tratar de insertarse no solamente en el ámbito laboral sino también en el social porque muchos de los chicos con discapacidad intelectual no tienen espacio donde poder ir Daniel un poco para ir terminando la nota quisiera volver un poco al principio vos como padre cuando te mirás para atrás y soñabas con que tu hijo jugará al rugby y ves todo el camino recorrido ¿qué te pasa? ¿qué pasa por tu corazón? en realidad es una alegría enorme lo que me pasa es que me encantaría que esto siga creciendo muchísimo más porque realmente es muy beneficioso no solamente para las personas con discapacidad intelectual sino para la sociedad en general los beneficios y el crecimiento se da en toda la sociedad en toda la comunidad y realmente eso me causa mucho placer y me da ganas de seguir haciendo cosas junto a mis hijos para que esto suceda ¿no? bueno buenísimo Daniel te felicitamos te agradecemos y obviamente estamos viendo acá las imágenes que repetimos y bueno además de conmovernos admiramos tanta pasión y tanta entrega de parte tuya y de los facilitadores ¿no? que también están dando una mano fuerte ahí para que los chicos puedan jugar te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y un honor muy grande que nos hacen llamado y nos han tenido en cuenta espera, espera y si los queremos ir a ver ¿dónde vamos? nosotros entregamos los miércoles en el cenar de 19 a 21 horas todos los miércoles ajá y los partidos los vamos publicando en nuestras redes de Pumpas 15 tanto en Instagram como en Facebook buenísimo hoy a la noche tenemos partido en el Club San Martín vamos a jugar con una universidad y mañana al mediodía vamos a jugar con el Club Los Pinos como no hay fecha urba aprovechamos este fin de semana y aprovechamos a jugar con la mayoría gracias Daniel no, de nada muchísimas gracias a ustedes tengan un buen día bueno y gracias a vos también Enrique por haber traído justamente esta nota que tan bien hace al alma por supuesto pero que patriada este hombre que esfuerzo que bien yo pensaba muchas veces las madres le dan un poco de miedo el tema del rabio por el golpe pero la verdad es que sobre todo cuando arrancan es un deporte muy formativo y viven en el video la alegría de estos pibes de los chicos que muchas veces no tienen por donde canalizar tantas cosas bueno mañana vas a ver a Los Pumas si va mi hijo a ver yo lo voy a ver por televisión bueno será hasta la semana que viene hasta la semana que viene pausa cortita aquí en Periodismo a Diario después tenemos todo el fin de semana con el cine incluido pero cerramos primero este espacio de Enrique Bianco al pie de página con Enrique Bianco vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacios cedidos por la Dirección Nacional Electoral leyes número 20.215 20.571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos para que un chico pueda crecer sano tiene que estar bien cuidado desde el primer día hoy más de 100.000 chicas y chicos reciben los estímulos y la atención que necesitan en 1.614 espacios de primera infancia mientras sus familias van a trabajar o estudiar juntos estamos cambiando en serio sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral frente a la justa y la pobreza que impone el FMI la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores las mujeres y la juventud en Provincia de Buenos Aires María Fernanda Urcola diputada cuarta sección lista 505 frente de Izquierda Unidad ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido por la dirección nacional electoral quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis soy profesor de la UBA soy un tipo común quizás por eso es que puedo entender tus problemas hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando tenemos la fuerza para hacerlo hay futuro para todos Sergio Masalbana Bonovic precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 Celestí Blanca podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com misión periodismo a diario llevarle por ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es lo que me da Esta vez el dolor 16 minutos faltan para la hora 11 Cielo algo nublado en Buenos Aires Todavía con un poco de neblina 14 grados 8 la temperatura 81 el porcentaje de la humedad Recordamos, para este viernes La máxima pronosticada es de 19 grados En periodismo diario ¡Vacaciones de invierno! ¿Qué es esto, Julieta? Menudo separador te traje Buen día, ¿cómo están? Viste que en la semana estuvo muy de moda esta aplicación Vacaciones de invierno Sí, ahora te voy a contar Pero viste que estuvo muy de moda esta aplicación De verse más jóvenes Nosotros, bueno, como trabajamos en radio De verse más viejo No, no, no Tenemos voces más jóvenes En realidad era Marcela Barbero No, de chica Éramos nosotras de chica Con este separador Con la voz de Federica a cargo A quien le mandamos un beso muy muy grande Y muchas gracias por su colaboración en el programa Vamos a inaugurar este espacio Que vamos a estar realizando durante las próximas dos semanas Un espacio destinado a Ahondar un poquitito en la agenda de vacaciones de invierno Para los más chicos Con la idea de un poco profundizar Cada día una obra o una película O una actividad o una propuesta Solamente una cosa como para meternos un poquitito a fondo A ver en qué consiste La idea es no decir qué ir a ver o qué no Sino poder dar las herramientas justamente Como para que los padres podamos decidir Y elegir de acuerdo a nuestros intereses Expectativas, bolsillos Les das el menú Claro, claro Así que todos los días vamos a tener este espacio Con un poco de información Sobre alguna de las innumerables propuestas Que tiene la Ciudad de Buenos Aires en este momento Tanto desde lo público como desde lo privado Al aire libre, en teatros Tenemos la Feria del Libro Infantil Tenemos ciclos de cine alternativos a los grandes tanques Que se van a estar estrenando en estos días Tenemos teatro, por supuesto Tenemos bandas de rock para chicos Tenemos teatro para bebés Tenemos ferias de ciencias Exposiciones que mezclan tecnología con artes Así que bueno, de a poco durante estas dos semanas Vamos a ir metiéndonos en esta gran oferta Que hay para las vacaciones de invierno en Buenos Aires Bueno, vacaciones de invierno que empiezan la mañana mismo Mañana mismo Y los chicos salen del colegio Suena el timbre, gritos Hasta dentro de dos semanas no vuelven Y hoy arrancamos con la primera propuesta Que bueno, obviamente viernes Es el día que comentamos cine No podíamos dejar pasar el estreno del día de ayer Que es El Rey León Ahí tenemos algo de música ¿Para chicos o para chicos y grandes? Para chicos y grandes, creo yo Esta película que retoma esta técnica de live action Que está muy de moda Y esta tendencia de hacer remake de grandes producciones de Disney Bueno, este año arrancamos con Aladdin Habíamos anticipado la versión italiana de Pinocho Que yo reconozco que me da mucha curiosidad Vanse vos no estabas me parece Con Roberto Benini Dirigida por Mateo Garrone Sí, ya había tenido otra versión Pinocho Bueno, pero esta es de live action Que no pasó nada No pasó nada A ver qué pasa con esta Parece que tiene más Aladdin funcionó muy bien Se viene también Mulán Ahora en unos días La versión con actores de carne y hueso Y bueno, y El Rey León Bueno, es exactamente una remake Retoma la misma historia Esta historia que ya conocemos todos Que fue tan fuerte también Recordemos que El Rey León Se manejó casi con los parámetros De la tragedia clásica Una historia muy fuerte Bueno, en Broadway hace cuántos años Que está en cartel Hace muchísimos años también Y en varios países Acá no llegó, ¿no? La comedia musical No, yo creo que no Que nunca se hizo en teatro El Rey León Bueno, es exactamente la misma historia Con los mismos personajes Casi la misma música Las canciones van a estar Hay dos canciones nuevas Que funcionan muy bien Dentro de la película Yo creo que la van Bueno, ahora vamos Si vamos de a poco La película no es una película De animación propiamente dicha En realidad sí Es una animación computarizada En donde lo que se busca Es un efecto de hiperrealismo En donde los leones Parecen leones de verdad Y los pájaros pájaros de verdad Hay una reconstrucción espacial De toda la selva La estructura que mantiene la película Es muy buena Que es una estructura Que siempre fue muy efectiva El Rey León Duraba 88 minutos Y durante ese tiempo Pasaban un montón de cosas Tenían como una estructura De tragedia clásica También esta estructura De ascenso Caída Redención El tema del destino De la culpa Del mandato Del ciclo Del ciclo De la vida Mezclado con el ciclo De los personajes Realmente Una película muy pensada Y muy efectiva También desde la música Claro Yo escuchaba la banda sonora Ayer No solamente las canciones Conocidas Como aquella de la apertura ¿Ustedes se acuerdan La primera vez Que vieron el trailer Del Rey León Porque ahora ya es casi Como un lugar trillado Pero antes de que apareciera El Rey León La primera Cuando apareció el trailer Realmente era una cosa impactante Se te ponían los pelos de punta Y realmente funcionó muy bien Toda la banda sonora Es genial Y esta gran capacidad Que tiene de pasar Desde Esas escenas Tan fuertes Como aquella que recordarán Que yo creo que es una De las escenas Más Más dramáticas Y más crueles También De la historia Del cine infantil Occidental Por lo menos Bueno Es que es el sello de Disney Y esa capacidad De pasar Desde esas escenas Al menos de 5 minutos A Hakuna Matata Con ese despliegue Impresionante Ahora Vamos propiamente dicho A esta remake Con esta técnica Yo creo que Por un lado gana Y por un lado pierde Gana en el hecho De volver a poner Esta escena Apuntando a nuevos espectadores Que algunas cositas Podrían haber quedado viejas Por el solo hecho De que ya se vieron Muchas veces Pierde por supuesto En el impacto Si no es el impacto Que tuvo aquella primera Porque ya conocemos La historia Y conocemos algunos recursos Como el tema De la música Determinada De configuración De planos Desde el punto de vista visual Gana en la expresión Como proeza cinematográfica Desde el punto de vista técnico Es impresionante La recreación De estos animales Sí, bueno Es lo mismo El dibujito animado Claro Incluso los insectos El viento Los paisajes Los pelos Y las plumas Y las plumas De cada uno De los animales Es casi Incluso bastante didáctico Desde ese punto de vista Como para conocer Me imagino De los más chiquititos Algunos animales Está bueno verlo En pantalla grande Para ver esta expresión Pero también Yo creo que pierde En lo que tiene que ver En la fantasía En el color Que tenía Aquella primera película En el vuelo De los personajes A mí me hacía un poco De ruido Cuando sobre todo Los leoncitos Hablaban Como que no corresponde Simplemente ver Dos leones Con unas voces Detrás Y en ese sentido Me parece que pierde un poco No pasa todo el tiempo Hay escenas Que son muy dramáticas A las cuales se potencian El efecto de realidad Como por ejemplo Aquella escena A la que referíamos Recién tan dramática Y tan fuerte También las escenas Finales de luchas Entre los leones Y esta rebelión De leonas al final No sé si se acuerdan Sí, sí, sí Entonces Hay momentos En que funciona mejor Y otros Y se ve potenciado Y otras veces En las que pierde Un poco de efecto Sobre todo En lo que tiene que ver Con la fantasía Que esto lo venimos diciendo Mucho en estas reconstrucciones De las películas Hablábamos No sé si lo decíamos Al aire esto Los villanos de Disney Tienen una potencia Increíble Por ejemplo Desde el punto de vista visual ¿Sí? Recuerden Bueno A Scar En aquella Al tío Al hermano de Mufasa En aquella versión Recuerden a Úrsula De La Bella Durmiente Claro El poder de los villanos De los dibujos Son increíbles Ahora Porque adaptarlo A un león común Digamos Si tenés ese despliegue Tan hermoso Tan Pero bueno Como Proeza Funciona Este Me parece que Que son cosas Este Que es eso Que para tener en cuenta Es eso Que en algunas cosas funciona Y otras no tanto Y después Para los que son Más chiquititos Ahí quizás A tener en cuenta Que quizás Se pueden asustar Vamos con el tema De los leones Yo pues me acuerdo Mi hermana Por ejemplo Me acuerdo En la metro ¿Te acordás Del león De la metro Goldie Mayer? Sí Bueno Cuando íbamos al cine Había que ir más tarde Porque le asustaba el león Pero bueno Más allá de esta anécdota También hay una cuestión Que al ser personajes Tan realistas Digamos Como están configurados Quizás los más chiquititos Un poco se distancian ¿No? Y después hay momentos Que realmente son geniales Ya me voy Hugo Pero déjame hacerte Leerte Una cosita Este Que escribió Diego Valle Periodista de La Nación En su sitio Otros cines Que me parece Que ilustra muy bien El tema de la película Sobre todo ustedes Que son más futboleros Porque dice Apelando a una Analogía futbolera Es como tratar de imitar El segundo gol De Maradona A los ingleses En México 86 Aún teniendo a Messi En el nuevo equipo Es que ni siquiera Contratando a los Mejores Y aquí trabajaron Los Messi De la animación Se puede repetir El grado de inspiración Y genialidad de originales Me parece Bastante ilustrativo Como para ver Que es lo que pasa La película Así que bueno Puede llegar a ser Una muy buena opción Para Vacaciones de Invierno El Rey León Y nos vamos Unos segunditos Con la parte De la banda de sonido Dale Bueno, ahora Juli Te voy a dar 30 segundos más Para otra película Que creo que tenés también por allí Sí, hubo dos estrenos más Esperá, esperá Que le voy a preguntar a Rafael Que le quedó a él Para ir en todo caso Acompasando Los temas Para el cierre del programa Dale Hugo, nos queda Dolores Dolores Y también cierra La actividad judicial Recordemos que también Ahora vienen dos semanas De receso Lo que se conoce Como la feria De invierno La feria ¿No? También los jueces Y los fiscales Tienen dos semanas De vacaciones Como los chicos Y termina entonces Esta actividad En Dolores Hoy Con la presentación De Jaime Estiuso Recordemos este Ex hombre fuerte De la SIDE Que pidió Ser querellante En la causa Esa Petición todavía No fue aceptada Pero Se lo situó A declarar como testigo Porque ¿Qué sostiene Estiuso? Que él fue Víctima De alguna O podría haber sido Víctima De alguna De estas operaciones Que llevó adelante Marcelo D'Alessio Y su banda Y sostiene sobre todo Que Se lo habría Esta Esta información Se habría movilizado O se le habría derivado Alisa Carrió Para que ella después Motorice Denuncias En su contra Bueno Vamos a ver entonces Finalmente Que es lo que declara Lo que pasó esta semana Hugo Es de ayer Se tenía que presentar El fiscal Carlos Stornell Y era la sexta Citación Que tenía A prestar Declaración indagatoria Como estaba previsto No se presentó Sigue entonces En rebeldía El Miércoles Si se presentó Entonces el periodista Daniel Santoro Después de la indagatoria El juez tiene Lo habitual Son 10 días Hábiles Para resolver Así que Esto va a ocurrir Seguramente Después de la feria Pasan estos 15 días Y luego va a resolver La situación procesal Y por lo menos Va a terminar la causa O va a haber un parate En estos 15 días No se cree que haya Mucha más actividad Entonces el próximo dato Importante va a ser Que es lo que resuelve Respecto de la situación Del periodista Del diario Clarín Este ¿Te va a quedar Algo más para después? Una cosita más Nos quedó algún caso Que hablamos al comienzo Del programa Si querés lo damos O no Si, si, si Pero espera Porque me quedan Unos minutitos Y le pregunto A Gerardo Puig El último dato del día Que tiene que ver Con el anuncio Del partido de rugby De mañana Si Exactamente De 15.5 Les decía Hugo Y Rafa Obviamente estará Muy pendiente Te le veis a ESPN Va a ser en el estadio De Vélez Allí Los Pumas El equipo de Mario Ledesma Con todos los jugadores Que estuvieron en el Super Rally Con Jaguare Bueno Con estas incorporaciones Que contábamos antes Enfrentando a los All Blacks Ni más ni menos Que el equipo De Neos Holandés Al que nunca en la historia Le pudo ganar Apenas Ese empate Que presenció Rafa en el Monumental Intentará que sea El día histórico Mañana Insisto 15.05 En el inicio Del Rugby Championship Un Rugby Championship Que se va a disputar De una manera diferente Más acotado Porque recuerden Que este año Está el Mundial Que se va a realizar En Japón Bueno Te deseo también a vos Feliz fin de semana Que la pases bien Abrazo a todos Ahí estábamos Con Gerardo Puig Cerrando su participación Julieta Entonces Otra película Bueno Quedan dos minutitos Nada más La mencionamos Una es En los 90 Es una película Está dirigida Por el actor Jonah Hill Realmente Es hermosísima Esta película Son esas historias Que aparecen O el punto de partida Tiene que ver Con una cuestión Autobiográfica Pensemos en Directores clásicos Como en el caso De Truffaut Por ejemplo De reconstruir A través de otro actor Su propia niñez Su propia vivencia Esto te va a tener Que ver justamente Con los años 90 En Estados Unidos Un grupo Un adolescente Que va a encontrarse Con nuevos amigos Que andan todos En skate El origen Es estadounidense Sí, sí, sí Igual que su director La película Es muy, muy linda Y tiene un gran trabajo De expresión Con el protagonista Un chico De 12, 13 años Que me encanta Cómo puede retratar Ciertas contradicciones Y ciertos miedos Ciertas ilusiones Ciertos sentimientos Que tienen que ver Con la adolescencia Son esas películas Que quizás Podían encuadrarse En este género Tan amplio Que es el Coming of age Estas películas De hacerse grandes Pero que está retardado Con mucha sensibilidad Y otra cosa Que me gustó Es el tema De la ambientación En los 90 Muchas veces Nos quejamos Con esta vuelta A los 80 Constantemente Que se toma Como una cita Como una recreación textual Pero me parece Que acá Funciona de otra manera Esta vuelta A los 90 Que tiene que ver Con un poco Con el imaginario De los chicos En ese momento Y que tiene Nuevas lecturas Hoy A mí me parece Una película Aparte Muy dulce Muy dulce A transitar Por situaciones Dramáticas De cada una De las familias De estos chicos Se llama En los 90 Y después La otra película Que se estrenó El día de ayer Es un documental Que se llama Volviendo a casa Esta película El estreno De esta película Por supuesto Tiene que ver Con el tema De Lara San Juan De hecho Está dedicada A los tripulantes De Lara San Juan Y es un documental Que reconstruye La odisea Del naufragio De un submarino Italiano Que se llamó Macalé En el Mar Rojo Durante la Segunda Guerra Mundial Y la historia De cómo 44 tripulantes Sobrevivieron Al hundimiento En una isla desierta Salvo uno Que falleció En la isla Y quedó enterrado Ahí Años más tarde Este director Ricardo Preve Y su equipo Se van a dedicar A registrar Los cinco años De trabajo Que hubo Para recuperar El cuerpo De ese tripulante Que quedó En esa isla Abandonada La película Es muy rica Por distintas cuestiones Primero El tema De las historias De vida De la guerra Que es un tema Que yo sé Que me interesa Mucho también Y realmente Es muy rico Esa cosa Como de poner La cámara En un momento De la historia Determinada En un personaje Determinado Y de ahí Como si fuera Un microscopio Descubrir una historia Gigante Y esto lo hace Muy bien El documental Ricardo Preve Es un fotógrafo Y un documentalista Que trabajó Bueno Para muchos canales De televisión De hecho Tiene algunas cuestiones Medio televisivas Este documental Pero viene Retratando Es argentino Esta película Es coproducción Con Italia De hecho Está hablada Íntegramente En italiano Y se dedica Y se dedica a documentar Ahora ya De forma independiente Todas situaciones O historias Que van Más allá De lo local Y que tienen Una dimensión universal Y en este caso Uno de los puntos De partida Que también es interesante Es cómo reconstruye Es cómo reconstruye El tema De la búsqueda De este oficial Que es Carlo Acéfalo Que justamente Acéfalo es un apellido Que en Italia Muchos Este Se daba justamente A los hijos De matrimonios Ilegítimos O de chicos Huérfanos Y cómo Por una cuestión De la clase social De este marinero No se lo buscó Quizás si hubiera sido Otro soldado En ese momento Si se hubiera tomado De otra manera Y después Las cuestiones técnicas Que tienen que ver Con el tema Del submarino También Y también Otro elemento Interesante De cuál trabajó Mucha gente De acá De Argentina En este equipo Es el trabajo De la antropología Forense Y cómo se van abriendo Como nuevas ramas De investigación Y de trabajo Que tienen que ver Con estas cuestiones Con la recuperación De determinados cuerpos Como parte de la historia Tiene lo suyo Tiene quizás Algunas cositas Que por momentos No funcionan O que ya te digo Apelan un lenguaje Más televisivo Pero me parece Un documental Muy interesante Y más en estos días Se llama Volviendo a casa Muy bien Y a partir de La semana que viene Todos los días Tendremos tu presencia Aquí para recomendar algo O no para recomendar Como dijiste vos Para exponer el menú De cosas Para las vacaciones Metamos un poquitito Más a fondo Incluso quizás Vamos a conocer Un poquitito más A los artistas Que están trabajando Detrás de estas propuestas Bueno Ahora si Buen fin de semana Buen fin de semana Para todos Rafael te dejé afuera Bueno Lo siento Será hasta el lunes No pará Mañana vas a ver Racky En serio Vas a la cancha No 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 A ver si lo veo por tele Pero No pongamos tantas Carlos Glerici Que vive cerca De la cancha de Vélez ¿Cómo le va? Muy bien No vivo cerca Pero jugás al tenis cerca Pero si Y te estaba quejando Y si porque si llueve No en realidad juego en Villarreal Que pasando Versalles Marcela dice Que llueve Ahora si llueve Tengo que ir al lado de Vélez Con lo cual Les avisé a los muchachos Que no Carlos a qué hora jugás al tenis Mañana Cuatro Cuatro de la tarde Lo veo complicado Por eso El partido es a las tres Ya les dije Hay algunos que no tienen ni idea De Deporte Con mucha gente Porque no somos Ni futboleros ni nada Y me decían No pero no podremos Si Están locos ¿Cómo va a ser En el club ferroviario Que está al lado De la puerta de Vélez No podés No le digo Olvidate Va a ser un día Va a ir una multitud Y seguramente va a estar llena La cancha 40.000 personas Una cosa así Imagínate Y hay mucha expectativa Está bien El rugby no es el fútbol En cuanto a los cacheos Los controles Todo eso Me imagino No importa Pero hay una multitud Pero igual es una multitud El auto no lo puede cargular Recién Enrique Bianco Me decía Que él no va a la cancha Pero su hijo sí Porque reciben Un club de rugby De la provincia Que vienen todos los pibes Un club de rugby Un equipo de rugby Eso lo hacen habitualmente Son 25 pibes Claro Les regalan entradas a los clubes Más allá de la gente Que va por su cuenta Y paga la entrada Hay como una intención Que vayan los chicos Entonces Todos los clubes Reciben invitaciones Así que se busca cancha Cualquiera que tenga cancha Cancha cubierta Ya sabe El teléfono de la radio Hay una en chas común No sé si te queda cómodo Se paga hasta 20% más Rafa gracias Bueno Buen fin de semana Chau Bueno Nosotros también nos vamos Porque Marcela nos dijo Que no va a ser Un fin de semana Muy lindo Pero Va a dar quizás Para hacer otras cosas Porque comienzan Las vacaciones de invierno Y tenemos Los que salen Qué problema Con lluvia Medio feo Esperamos hasta el lunes ¿No? Sí Pero el domingo Van a faltar Tres semanas Para las PASO Exacto Así que ya Damos cuenta regresiva No Digo Por el trabajo Que se nos va a ir incrementando Marcela Entonces Damos los datos actuales 14,8 la temperatura 81 el porcentaje De la humedad El cielo está Algo nublado Todavía hay un poco De neblina Esperamos una máxima De 19 Para mañana Una máxima De 18 Lluvia a partir Del Después del mediodía Dos, tres de la tarde O a lo mejor Un poquito antes Y el domingo Más lluvia Con 20 De máxima El lunes Vuelve el frío A la ciudad Marce Buen fin de semana Para vos también Bueno Mañana es el día del amigo El día De los 50 años De la llegada Del hombre a la luna Y el día De los 50 años De la primera transmisión Televisiva Vía satélite Desde el exterior A la Argentina ¿Te acordás Donde estabas? Yo sí, claro Sí, claro Yo también El comedor de mi casa Mirando Ahora, no sé por qué Mira, se me fue Rafa No sé por qué Lo asocio Con el partido De Racing Saltic No, no Dos años Un año después Dos años después Fue el 61 No sé por qué Ese fue el 67 Lo habrás visto en el mismo lugar Supongo yo que vi el partido Yo también Yo creo que las dos cosas Las vi en el mismo lugar El gol del Chango Cárdenas Que no se pudo ver ¿Te acordás? La definición de ese partido Se cortó la transmisión No se pudo ver el gol del Chango Lo vimos después No sé ¿Eso no te acuerdo? No, no me acuerdo Yo me acuerdo que Bueno En Escocia ganó Celtic Acá en Avellaneda Sí que lo vimos El partido ganó Racing 2 a 1 Pero de la definición En Montevideo Se cortó ¿Cómo era? El enlace El enlace Pero en esa época El coaxil El coaxil El cable coaxil Exacto Así se le decía En ese momento Y era que pasaba Por abajo del río Se cortaba frecuentemente La llegada El satélite Era muy potente Y también De la mañana Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido Salud 4 kilómetros Con esto Y solo se puede hacer Con consenso No con odio Podés tener una vida mejor Depende de vos Roberto Lavaña Precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey Precandidato a vicepresidente De la nación Lista 137A Consenso federal Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral En Provincia de Buenos Aires Luana Simeone Intendenta Daniel Rapaneli Senador Sección Capital Lista 505 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ecomedios Presenta La Otra Agenda Carlos Clerici Alejandra Zúcoli Y Vos E zoomingaan Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 Y cualquier ruido en ese sentido Mejora las chances de la oportunidad